Hola, mi nombre es Ignacio López, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por conectarse a este evento del capítulo chileno de esta investigación conjunta entre el Global Disinformation Index y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me toca iniciar esta conversación porque tuve la oportunidad de participar en esta investigación conjunta entre nuestra facultad y el Global Disinformation Index, de aquí en adelante GDI, lo vamos a abreviar, una organización sin fines de lucro que opera bajo los principios de neutralidad en independencia y transparencia. El GDI se dedica a evaluar riesgos de desinformación en ecosistemas de medios de distintos países y lo que hicieron en este caso fue aliarse con nosotros, con la Facultad de Comunicaciones para escribir el capítulo chileno y por eso estamos reunidos hoy para hablar de esto. Antes de darles más detalles sobre el informe en sí, quiero presentar a dos personas que accedieron a conversar hoy con nosotros de este tema y con quien dialogaré más en profundidad después de hablar de la investigación y sus principales allá. Nos acompaña Magdalena Saldaña, también académica de la Facultad de Comunicaciones de la UC, periodista y magistra en Investigación Social y Desarrollo por la Universidad de Concepción y doctora en Periodismo y Comunicación de Masas por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Como académica, Magdalena se especializa en temas como desinformación e incivilidad. Hola Magdalena y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Ignacio, gracias por invitarme. También nos acompaña Cecilia Derpich, Cecilia es periodista por la Universidad de Ecoportales y magistra en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como subeditora de investigación del diario Mercurio, donde además fundó el polígrafo la sección de fact-checking del diario. Hola Cecilia y también muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a las dos. Y voy a partir como había adelantado por hablarles de la investigación, del proceso de investigación y de los hallazgos principales para después pasar a la conversación con Magdalena y Cecilia. El trabajo se realizó entre enero y junio de 2022 y consistió primero en conversaciones entre ambas instituciones. El QDI se puso en contacto con la Pontificia Universidad Católica, en particular con la Facultad de Comunicaciones, y el primer paso, uno de los primeros pasos, fue conformar un equipo local que estuvo compuesto por Claudia Ramírez y yo como reseñadores, que eso consistía básicamente en la parte de análisis, investigación y luego la escritura del informe. También las otras dos personas que conformaron el equipo son dos exalumnas del Magíster en Comunicación y Educación de esta misma facultad, Javier Auribe y Bárbara Pineda, quienes tuvieron a su cargo la labor de limpieza, que eso era básicamente, voy a hablar más de esto más adelante, pero era básicamente anonimizar cada artículo de distintos medios chilenos que nosotros analizamos para que no hubiera un sesgo en el análisis en términos de saber de dónde venía esa noticia y por lo mismo analizar con completo desconocimiento de quién había publicado eso. Para el trabajo de los reseñadores, es decir, el proceso de análisis y escritura del informe, ambos fuimos capacitados por el GDI, tanto por tutoriales de video, también reuniones, donde básicamente codificamos con un libro de códigos que ellos nos proporcionaron y hubo también, como digo, un proceso de entrenamiento. Una distinción muy importante en términos de lo que codificamos y cómo lo hicimos es lo que se ve ahí en términos de el pilar de contenido y el pilar de operaciones. El pilar de contenido tenía que ver fundamentalmente con el nivel de credibilidad, si había sensacionalismo o imparcialidad, y para eso obviamente teníamos una serie de indicadores como, por ejemplo, si había ataques a un sector o persona, la precisión del título respecto del contenido, básicamente si había clickbait o no, si se empleaba lenguaje sensacionalista, si se percibían sesgos, etc. Y el otro pilar es el denominado pilar de operaciones, donde el foco estaba en cuáles eran las políticas y reglas que incluía el sitio para asegurar su confiabilidad. Básicamente, indicadores como si había información sobre la propiedad del medio, general dueño o los dueños, quienes financiaban este medio, si el sitio web incluía los principios editoriales, alguna mención a cómo evitar conflictos de intereses y consideraciones éticas en general. Entonces, esos eran los dos pilares que, en general, el GDI aplica y que nosotros también nos enseñaron por medio de este libro de códigos y este proceso de entrenamiento a aplicar. La muestra consistió en 34 sitios nacionales, 34 sitios chilenos, que fueron seleccionados a partir de conversaciones entre el GDI e investigadores locales, no solo el equipo que ya mencioné, sino investigadores locales antes de que nosotros entráramos en el proceso. Y para el pilar de contenido, para la parte que ya mencioné en términos de posibles sesgos, clickbait, etc., analizamos 20 artículos de cada sitio que fueron anonimizados por el proceso de limpieza que ya mencioné. Y para la parte de operaciones, para toda esta información sobre propiedad, financiamiento, etc., nos fijamos en la información que tenían los mismos sitios web o algún otro que puede tener información sobre estos medios, pero no Wikipedia. Un pie forzado hoy era que no podíamos usar información de Wikipedia para incluir a la hora de ir contestando en el análisis. Y esto tiene que ver en términos de los resultados de ese análisis, no voy a hablar todavía de los resultados concretos, pero lo que finalmente es una parte central de este proceso es que el GDI busca, como ellos mismos lo dicen, más que hablar de desinformación a secas, hablan de riesgos de desinformación. Y eso lo identifican en estos niveles de riesgo que ven ahí. Mínimo, bajo, mediano, alto y máximo. Donde mínimo es lo más cercano a 100, que es el puntaje máximo que se puede obtener. Y después, esto va obviamente bajando, como se puede ver, y cuando hay un nivel máximo de desinformación es cuando está más cercano a cero. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cuáles fueron algunos de los principales hallazgos a los que nosotros llegamos en este proceso que duró entre enero y junio de 2022? O sea, desde esas primeras reuniones, el proceso de entrenamiento y el análisis, esto terminó en junio de este año, el análisis identificó que el riesgo de desinformación, sigo enfatizando esta idea de riesgo de desinformación, es mediano en Chile, al menos a partir de la muestra que nosotros analizamos. Más de la mitad de los 34 sitios, o sea, 18, se ubicaron en ese nivel mediano, o sea, cercano a 50. Entre 50 y 59, como digo, en un rango de 100 a 0. Ocho de esos 34 sitios ocuparon los dos niveles más bajos, o sea, mínimo y bajo. Solo uno que es un nivel mínimo, solo uno de estos sitios, uno de estos medios, que me faltó decir eso, estos medios incluyeron televisión, radio y prensa escrita, y la idea también fue incluir medios de distintas partes del país. Entonces, no solo hay medios anteguinos, también hay medios del norte del país, también hay medios del sur del país, y tratamos de ir mezclando en ese sentido distintas plataformas. Siete recibieron un rating de riesgo de desinformación alto, que no es el máximo, es el que viene antes del máximo. Y ninguno se posicionó en el nivel de riesgo máximo. Algo ahí que es bien importante, y yo creo que es algo que podemos conversar harto tanto con Materna como con Cecilia, es que hubo mejores resultados en el pilar de contenidos que en el pilar de operaciones. De acuerdo al análisis, donde hubo más falencias, donde encontramos más problemas, al menos en esta muestra, es en el pilar de operaciones. O sea, en la información que los medios entregan sobre su propiedad, su financiamiento, otros aspectos como no incluir, por ejemplo, documentos o algún tipo de declaración más vinculada a lo ético, lo que decía antes, cómo evitar conflictos de intereses, cómo hacer frente a esas posibles disyuntivas. Muchos medios no tenían esto, algunos medios no tenían información sobre, como digo, propiedad o quién los financia. O tampoco directorios, por ejemplo. En términos de proyecciones, porque también eso, el informe lo incluye al lado, de hecho, de las conclusiones. Y en términos de sugerencias, esas fueron algunas recomendaciones a las que llegamos, que eso también se basa en informes de otros países, y que básicamente ahí lo que busca hacer es que ahí no es solo identificarse estos problemas, sino proponer qué soluciones podrían tener. Por ejemplo, de la mano de lo que yo decía recién, entregar esa información sobre financiamiento de propiedad de manera clara y accesible en los sitios de medios. Que puede sonar bien de perogruyo, pero nos pasó, como digo, que hubo sitios donde esto no era accesible, básicamente en algunos casos no lo encontramos, y por lo mismo tampoco de manera clara, tampoco estaba de manera clara. Incluido aclaraciones de independencia editorial, que sí lo encontramos en algunos medios, pero no en todos, orientaciones para asegurar precisión, y formas de evitar conflictos de intereses. Eso también aparece en algunos medios, pero había muchos donde si se hace en esta pregunta de cómo evitar conflictos de intereses, al menos no aparece compartida para la audiencia, digamos, para cualquier persona que pueda acceder al sitio web de un medio en cuestión y ver, ah, bueno, esta es la política que ellos tienen para tratar de evitar estos problemas. Algo en lo que el GDI se hace harto hincapié, y esto quizás es algo que podemos conversar también con Magdalena y con Cecilia, una de las preguntas ahí que incluye este libro de códigos es si hay una política sobre chequeo de datos antes de publicar que se comparta con la audiencia, una política de fact-checking o de qué tipo de proceso hay para asegurarse que la información sea verdadera, básicamente. Y eso lo encontramos poco, lo encontramos poco en los medios en general que, poco por no decir nada, que esto se compartiera, que esto estuviera disponible para la audiencia. Y, finalmente, otra cosa que también tiene que ver con consideraciones éticas, indicar, dejar bien claro de qué forma y dónde los errores publicados por los distintos medios van a ser corregidos y cómo la audiencia puede alertarlos. Eso también aparecía que algunos medios sí lo cumplían en términos de ok, hubo un error, ¿dónde se va a rectificar eso? ¿Qué canales tiene la audiencia para decir aquí hubo un error y es importante que lo regalen? Eso, como digo, también lo vimos en algunos casos, pero siguiendo con toda esta idea del pilar de operaciones y las limitaciones en términos de operaciones, eso es algo que también nos llamó bastante la atención. Entonces, para resumir un poco, claro, los resultados al menos de esta muestra que la idea del GDI es replicar estos dos años después y ver si hay diferencias o no, es que el nivel de desinformación en general, si uno hace esta comparación entre el pilar de contenido y el pilar de operaciones es medio, se ubica alrededor de 50, como dije, este rango entre 0 y 100 y sobre todo donde hay problemas, donde hay más limitaciones, donde parecemos estar más al debe es en la parte de operaciones, o sea, en la parte de información sobre propiedad, financiamiento, posibles conflictos de intereses, etcétera. Entonces, a continuación, habiendo ya entregado estos principales hallazgos y si hay más dudas sobre esto, obviamente también las puedo ir respondiendo, tanto de la audiencia como de las mismas maternas y Cecilia, pero habiendo ya hablado en líneas generales sobre estos resultados y el estudio, me gustaría dejarlos con Matalena Saldaña, a quien ya presentamos, académica de la Universidad Católica, para que también nos hable a partir de su propia visión como académica experta en desinformación. Matalena, adelante. Gracias Ignacio, gracias por la presentación, yo ahora voy a mostrar un pequeño PowerPoint que traje, porque quiero hablar del tema de la transparencia, tú hablaste, cierto, de que estamos un poquito al debe en ciertos indicadores en particular, entonces quiero enfocarme al final de mi intervención, cierto, en la parte de la transparencia. En primer lugar, quiero decir que me pareció muy interesante el reporte, la verdad es que disfruté leyéndolo y aprendiendo, cierto, de la metodología que el GDI utiliza y cuando hablamos de desinformación, cierto, porque el informe se trata del riesgo, el riesgo que puede tener el mercado online chileno en términos de medios, el riesgo de desinformar, cierto, entonces se habla de que la desinformación normalmente se crea para influenciar el punto de vista de las audiencias, instalar un tema en la agenda política, causar confusión y obtener beneficios económicos a través de publicidad. Y a mí me llamó la atención la definición de desinformación que utiliza el reporte, cierto, que habla de que la desinformación apunta a narrativas antagonistas que producen un daño real y en realidad el daño en estricto rigor puede ocurrir en diferentes ámbitos, ¿no? El reporte hablaba que un daño real podría ser un daño sanitario como tener aversión a la vacunación o automedicarse sobre todo en el tiempo de la pandemia, cierto, puede haber daño social, puede haber daño político, votar en contra de los intereses de uno mismo o uno misma por no tener la información adecuada. Entonces me pareció que era una definición nueva para mí porque la definición que yo siempre he trabajado es de elaborar, cierto, elaborar información que es 100% construida, 100% falsa, 100% elaborada para, con la intención, cierto, de engañar, para engañar. Entonces, este concepto de daño me pareció en realidad bien interesante. Y en estricto rigor, los medios informativos tradicionales también pueden desinformar a las audiencias porque también pueden causar ese daño. Entonces, tal vez no intencionalmente, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, hace algún tiempo salió este artículo publicado que yo siempre lo menciono bastante de dos académicos de la Universidad de Michigan State, Rachel Murao y Craig Robinson, y ellos hablan de cómo el llamado cierto fake news o esta etiqueta que como académicos tratamos de evitar en realidad es una integración de exclusivo, o sea, no necesariamente tiene que ser todo 100% falso, 100% elaborado para que sea dañino, ¿cierto? Siguiendo el lenguaje del informe. Pueden haber verdades a medias, pueden haber imprecisiones que aún así pueden causar daño. Entonces, ellos decían que en estricto rigor uno debería mirar cuatro características que son propias de la información falsa, de la fake news, ¿cierto? De la desinformación, pero que también pueden darse en sitios de medios tradicionales, como son la información incorrecta, el sensacionalismo, el clickbait y el sesgo. Entonces, efectivamente, si yo no hago un chequeo prolijo de la información que estoy entregando, si mis titulares son sensacionalistas, si lo único que quiero es ganar likes o views en el sitio web, o si mi información es sesgada, efectivamente, puedo producir ese daño del que habla el informe. Entonces, ellos miraban estos cuatro indicadores que están también en los indicadores del reporte. Aquí tengo yo este gráfico que saqué directamente del reporte y que habla precisamente de qué es lo que ellos van a cubrir y hablan, ¿cierto? De que el titular sea el adecuado, que el lenguaje no sea sensacionalista, que no existan evidencias de sesgo, de payas, ¿cierto? Y también habla de cómo evitamos la información incorrecta, ¿cierto? De que tengamos información factual, que la información sea reciente y no antigua a cada contexto, que haya sido cubierta por otros medios también. O sea, si siempre tengo un medio que está sacando noticias que nadie más cubre, el riesgo de que esas noticias sean creadas aumenta. Entonces, esas cosas están cubiertas por el informe y a mí me pareció muy importante que tuvieran estos indicadores. Pero también quería mencionar este, el byline, ¿cierto? El hecho de que el reportero firme su nota. Entonces, ahí es donde estamos más bajos, ¿cierto? En esta área que el informe le llama el pilar de contenido. Entonces, como tú decías, Ignacio, pareciera ser que estamos bastante bien en términos de contenido, como país, ¿cierto? Como medios nacionales. El promedio es 80, pero hay algunos indicadores que están bajo la media, particularmente este, el que la noticia salga sin firma, la información no sea atribuida al autor o autora. Y la verdad es que ahí yo quería detenerme un poco porque este artículo que publicó Silvio Weiss hace un par de años en realidad, habla que hay esta idea de la censura de manada, la censura de multitudes en ambientes digitales y que efectivamente está atacando a periodistas porque a la gente no le gusta lo que escriben, los acusan de sesgados, los acusan de derecha, los acusan de izquierda, los acusan de mentirosos y eso era menos común antes. Entonces, también hay una reticencia a lo mejor a presentarse con nombre y apellido, no porque no estoy orgulloso, orgullosa o segura de la información que estoy entregando sino porque tengo miedo que me ataquen, que hayan ciertos grupos que no les guste la información que estoy publicando y me ataquen. Entonces, hay que tener eso en consideración también, algo que a lo mejor se puede observar cualitativamente, porque no se usa el nombre en todas las noticias. Ahora, también quería hablar de por qué solo se observa el mercado online. Alguien podría decir, mira, no todo el mundo tiene acceso a internet o no todo el mundo se informa por redes sociales. Históricamente el medio que más se utiliza en Chile y en muchos otros países siempre ha sido la televisión, pero en estricto rigor los indicadores muestran que por lo menos en los últimos cuatro o cinco años la televisión ya no es el principal medio de información, es lo online, la gente se informa por medios online y especialmente por redes sociales. Según el último reporte del Instituto Reuters, cierto, de la Universidad de Oxford, este gráfico que estoy mostrando aquí, la línea naranja, muestra que lo principal desde 2017 es lo online incluyendo las redes sociales y si miramos solamente las redes sociales que son la línea azul vemos que están más arriba que la línea celeste que es la línea de la televisión. Entonces ya las audiencias están en internet, ya sea en los medios tradicionales que tienen su sitio web en internet o en medios que son 100% digitales o derechamente en las redes sociales ya sea siguiendo medios u otros usuarios. Este no es un fenómeno privativo de Chile como ustedes pueden ver en este gráfico se observa hasta qué punto la gente puede usar ciertas redes sociales solo con la intención de informarse y aquí vemos que en Europa, en Norteamérica, en Asia, en Latinoamérica y en África la gran mayoría de la gente utiliza Facebook para informarse y en Latinoamérica el 57% de la gente que usa Facebook dice que lo utiliza para informarse. Entonces hay que tener ojo con eso también. O sea, efectivamente las audiencias están en redes sociales y a mí me gustó que parte de la metodología tuviera que ver con buscar hasta qué punto las noticias de esos medios que eligieron se viralizaban en Facebook para elegir los artículos que estaban codificando. Entonces, lo bueno es que estamos bien en contenido como bien decía Ignacio un promedio de 80 en una escala del 0 al 100 pero lo malo es que estamos mal en transparencia porque tenemos un promedio de 29 que en estricto rigor es muy bajo en una escala de 0 a 100. ¿Cuáles son las cosas que se envidieron puntualmente? Si hay políticas de cómo comentar en el sitio cuáles son los principios editoriales las prácticas editoriales los dueños del medio el modelo de negocios con el cual se funda el medio atribución de la información cómo nos aseguramos que la información sea correcta entonces en este listado en realidad como que estamos rankeando muy bajito ¿cierto? Hay otros medios internacionales que tienen políticas muy claras para explicar cómo uno puede saber que se equivocaron o cuándo se equivocaron o si hay un tweet incorrecto el tweet se baja o no se informa o no que eso estaba incorrecto no decimos nada y borramos la información cambiamos los artículos sin informar que hubo una versión antigua y esta es nueva entonces nos falta creo yo a lo mejor imitar un poco a medios internacionales como The Guardian que es la imagen que estoy mostrando aquí que efectivamente tiene una sección de correcciones y clarificaciones y que todos los días van subiendo arreglos ¿cierto? a las notas porque es normal equivocarse o sea y eso es importante también cuando uno está reporteando cuando uno está haciendo la práctica periodística la inmediatez la necesidad de ser el más rápido la necesidad de postear primero la necesidad de sacar un tuit hace que muchas veces no seamos tan prolijos pero la probabilidad de decir me equivoqué y esta es la información correcta o hice este cambio porque ahora tengo acceso a la información correcta es necesario también y no lo estamos haciendo mucho una de las cosas que muchas veces los periodistas y los medios dicen para justificar que ciertas informaciones no sean entregadas o que no haya tanta transparencia es que el lector quiere saber información que le sirve para tomar decisiones en la vida diaria por ejemplo si el metro está atendiendo normalmente y la verdad es que sí el lector quiere saber eso pero a lo mejor el lector también quiere saber cómo funciona el medio a lo mejor el lector también necesita saber ideológicamente desde dónde está cuál es la postura del medio desde dónde se está informando y yo creo que eso nos falta también y eso no es un problema no es un problema tener una línea editorial es más problemático no reconocerlo entonces ¿por qué no reconocerlo? tengo aquí un pantallazo de un artículo que publicamos con un colega mío de Kansas hace un año más o menos que habla de cuáles son las prácticas de transparencia que se utilizan en medios norteamericanos para hacerle frente precisamente a la desinformación y en realidad le preguntamos por varias iniciativas ¿cierto? y ellos valoraban entre otras pero una de las que más valoraban era efectivamente tratar de ser lo más transparente posible en cómo la información se obtuvo en una escala del 1 al 5 la media es 3,8 entonces también eso es importante ellos decían que estas son las cosas que nosotros estamos a lo mejor aumentando para hacerle frente a la desinformación y es algo que sale en el informe también ¿cierto? la transparencia de cómo decimos que llegamos a la información cómo nos aseguramos que la información es confiable entonces insisto nos falta en eso pero aquí de nuevo sale el entregar detalles de uno mismo como reportero reportera ¿cierto? datos de contacto o de la expertise que uno pueda tener y eso no es tan alto entonces de nuevo en escala del 1 al 5 es 2.4 entonces insisto puede haber un tema de temor de no quiero entregar mi nombre no porque no quiero hacerme responsable de la información sino que porque no quiero que me ataquen hay espacio para mejorar hay cosas buenas hay cosas no tan buenas pero yo quería dejarlo con este último artículo que está por ser publicado en Social Media en Society que son desinformaciones sobre las desinformaciones son creencias que en realidad son creencias erradas acerca de la desinformación y lo primero es que es una desinformación pensar que la desinformación es un problema solo de redes sociales la desinformación como problema ha existido siempre lo que pasa es que ahora es más evidente porque se viralizan las redes y podemos ver esa viralización como ocurre pero si estamos en el mundo offline también hay riesgo de desinformarse y este informe así lo muestra otra creencia equivocada que internet está lleno de desinformación internet está lleno de memes y de material de entretenimiento entonces la desinformación es un porcentaje de eso pero no necesariamente es lo mayor de hecho no, para nada la desinformación se viraliza más rápido que la información factual eso tampoco es cierto en realidad en estricto rigor lo que se viraliza más lento es el desmentido de una desinformación y por eso es tan difícil que una persona que estuvo expuesta a algo que es falso después se entere que es verdadero la gente no cree todo lo que hay en internet la mayoría de la gente puede a lo mejor estar desinformada y no necesariamente mal informada y por último la desinformación no tiene efectos sólidos en la conducta de la gente porque en estricto rigor la gente tiende a creer lo que va en línea con lo que ya pensaba desde antes el sesgo de confirmación entonces en ese sentido si una desinformación no está en línea con lo que yo creo es probable que yo la descarte que también pasa con la información factual y eso es un problema entonces ahora feliz de escuchar sus comentarios preguntas y sobre todo lo que va a presentar Cecilia muchas gracias muchas gracias Madrena seguimos entonces con Cecilia adelante Cecilia hola como están muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica también al GDI por este estudio y también quiero agradecer a todos los que nos están escuchando ahora vía YouTube pese al fin de año y pese también al mundial y todas las cosas que hay por estos días primero que todo quiero felicitar al equipo investigador a Ignacio a Claudia Ramírez y a las personas que participaron también en la codificación de los datos me llamó mucho la atención Ignacio lo que tú comentabas respecto de la metodología de no solamente recopilar la información sino que también anonimizarla que me parece que es un aporte súper importante para evitar cualquier sesgo respecto de quién nos está hablando sino que de analizar concretamente lo que se está diciendo yo soy una convencida que para tener democracia obviamente necesitamos un sistema de medios que sea sano y me parece primero que todo que los índices que muestra este estudio son una bastante buena noticia para ver cómo funcionan los medios de comunicación actualmente Ignacio comentó los primeros resultados Magdalena recién también hizo una completa presentación respecto de la desinformación yo quiero destacar tan solo tres conclusiones que me parecieron centrales y finalmente plantear un debate respecto de ellas primero que todo me gustaría decir que me parece que es una muy buena noticia que la mayoría de los medios que fueron estudiados en esta investigación tengan un riesgo mediano mínimo bajo y que pese que hay siete con riesgo significativo de desinformar hayan en general buenas conclusiones respecto del trabajo que están haciendo los medios esto nos muestra que hay un buen ecosistema de medios que fueron estudiados y que pese a que uno podría decir que hay diferencias entre los medios tradicionales los nativos digitales y otros incluso de los cuales no tenemos mucha información que no son identificados en el estudio excepto 24 horas cierto que es como el que tiene la mejor calificación de todos y que está por lo mismo destacado me parece que en general se muestra un buen estado de los medios y yo creo que eso es algo que hay que celebrar respecto de esta consideración que ustedes hacían en cuanto a contenido y en cuanto a operaciones me parece también que es un muy buen resultado que hayan mejores puntuaciones justamente en contenido porque quiere decir que las coberturas están siendo cuidadosas y están siendo cuidadosas en estándares que son súper importantes por ejemplo que se eviten titulares inexactos o que solamente sean para hacer clic cierto que es una una muy mala práctica que vemos que no está tan extendida como pudiésemos pensar el que haya uso limitado de titulares sensacionalistas que no haya gran presencia de discurso de odio en los medios no así como lo que podemos ver en las redes sociales me parece que también es un resultado muy positivo y si comparto con Magdalena que me parece muy preocupante que las notas no tengan firma o no se consigne quienes son los autores en muchos casos que es un punto en el que me quiero detener más adelante lo segundo que quisiera destacar es que justamente como ustedes comentaban los índices más bajos están en operaciones y que quiere decir esto según el estudio estamos hablando de transparencia de estructura y de financiamiento y yo creo que sería muy sano para los medios chilenos tener mayor información de quien está justamente detrás de los medios no estoy hablando de línea editorial porque me parece que ya es una discusión que más bien ya está superada el hecho de que un medio pueda tener una línea editorial lo importante es que ésta se transparente y que además uno la pueda conocer o la pueda ver reflejada en los espacios que son para la línea editorial como los artículos de opinión las editoriales otros espacios donde está presente la opinión y no en obviamente la cobertura diaria pero podemos tener perfectamente medios que tengan línea editorial pero algo muy distinto es la transparencia y creo que tanto el sistema de medios como los lectores merecen conocer quién financia los medios quiénes son los directorios qué personas son las que están detrás porque obviamente esa manera transparente de funcionar también va a redundar en la calidad de los medios y en la calidad de información que se entregan y también de cómo los lectores sienten que están recibiendo esa información por lo mismo eso lo dicho anteriormente me lleva a una reflexión que me gustaría plantear que hemos conversado también con muchas otras personas que nos dedicamos a el fact-checking que estamos haciendo chequeos de datos que respecto justamente de la preocupante proliferación en los últimos meses o años diría yo de cuentas que están realizando esta labor que es central para la democracia central para el debate informativo sin que nosotros sepamos quiénes lo están haciendo cuando nosotros partimos en el polígrafo hace ya casi 10 años que se cumplen el 7 de julio próximo nosotros éramos el único medio chileno que hacía esto y además académicamente como ustedes saben lo hacía la universidad católica con fact-checking y nosotros partimos con una metodología clara de cómo se chequeaba quiénes se chequeaban y cuáles eran los estándares de esos chequeos con el tiempo fueron apareciendo varios otros proyectos de excelente calidad como chile check como otros más que aparecieron y llegamos el 2019 a tener perdón el 2018 a tener más de 19 proyectos que realizaban fact-checking como lo descubrió o lo analizó un estudio justamente de la universidad católica hasta ese punto nosotros como chequeadores de datos siempre supimos quiénes eran los que estaban haciendo los chequeos cuál era la metodología que se utilizaba cuáles eran los métodos de financiamiento ya sea a través de medios de comunicación universidades modelos con crowdfunding fundaciones etcétera y teníamos también muy claros los estándares de publicación y ahí viene un poco lo que venía de antes la reflexión notas firmadas por periodistas categorías o calificaciones que todos conocíamos usos de fuentes de distintos tipos oficiales no oficiales expertas etcétera y una metodología de chequeo clara fuera cual fuere esta por ejemplo nosotros utilizamos los siete pasos de politifact hay proyectos que utilizan incluso más de siete pasos otros que utilizan menos pero una metodología clara y también por cierto políticas de rectificación por ejemplo nosotros en la sección tenemos una una cápita digamos de réplicas para quienes no se sienten conformes con el chequeo y quieren volver a entregar sus argumentos respecto de lo que se hizo y esa es una sección que siempre está abierta pero como decía desde hace bastante tiempo y especialmente en la campaña presidencial y también en el debate constitucional hemos asistido a esta proliferación de cuentas específicamente cuentas que en Twitter están haciendo chequeo de datos se presentan como fact checkers pero que la verdad uno no ve ningún tipo de estándar o estándar es bastante bajo copia de cuentas es decir toman el nombre de una cuenta real como fact check pero falsifican la información y la publican cuentas que publican chequeo pero tú no puedes acceder a ellos ¿cierto? cuentas que dicen que hacen fact checking pero no hay ningún tipo de fuente entonces algo se transforma en falso solamente por decir que es falso y cuentas claramente partidistas y ojo que estas cuentas siempre no están de un solo lado sino que son cuentas de izquierda cuentas de derecha cuentas de más izquierda a la izquierda y más de derecha que la derecha entonces yo comparto esta reflexión en este espacio digamos académico y también ciudadano ya que si el fact checking es una herramienta periodística para verificar contenido y contribuir a la democracia un estándar mínimo ¿cierto? sería que los propios fact checkers tuvieran esa misma transparencia y calidad que muestra este estudio justamente que se analizara el contenido se analizaran las operaciones y tal vez sería un muy buen ejercicio si intuviéramos a estos índices de neutralidad transparencia a independencia e independencia al mundo del fact checking así que yo dejo abierta esta idea a los investigadores a Magdalena a Ignacio y dejo espacio también para las preguntas y los comentarios que puedan tener Muchas gracias Cecilia y claro yo no lo mencioné me senté en otros indicadores pero lo que decía Magdalena y también Cecilia esta idea de desde el punto de vista operacional ¿no? de la ausencia de nombres firmados es bien inusual si uno lo compara con no sé del caso de muchas personas que estudian periodismo y cuando trabajan en un medio lo único que quieren es que su nombre aparezca o quizás es un recuerdo ya un poco más lejano pero un poco es el logro de ah bueno dijeron que fui yo el autor o autora que claro tomando lo que decía Magdalena ahora puede haber una presión en términos de ah pero me van a decir que soy de izquierda o de derecha o cualquier tipo de crítica a partir de lo que yo firme o de lo que yo transmita que efectivamente suena como algo muy complejo a la hora de yo diría de realizar el periodismo y de formar periodistas también o sea cómo entregarles herramientas para que no tengan ese tipo de preocupaciones y ojalá se puedan concentrar más en su trabajo propiamente tal hablando de transparencia me faltó hacer un disclosure ahí que yo claro yo no soy investigador en desinformación entonces algunas de mis dudas pueden venir un poco desde fuera pero pero si se las quería plantear como por ejemplo yo no tengo claro y ahí quizás ustedes lo pueden tener más claro si esta realidad de entregar poca información sobre propiedad y o estándares editoriales será común en la región o en el mundo o quizás es algo que es más acentuado en Chile Materna mencionaba el ejemplo de The Guardian como algo positivo pero yo personalmente no tengo tan claro si eso es algo que se va replicando en muchos países esta falta de transparencia en términos de propiedad y financiamiento de medios o no entonces ahí es una pregunta para ambas en verdad si es algo que a ustedes les suena que no ocurre solamente en Chile sino que ocurre con cierta frecuencia en otros países yo puedo partir hablando de lo que nosotros hemos investigado en realidad que tiene que ver con quiénes son los dueños de los medios y en realidad nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo ya en realidad hace como cuatro o cinco años que hablábamos de cuáles son las amenazas que afectan a periodistas que hacen investigación en Latinoamérica y nos dimos cuenta de que en realidad las amenazas son súper distintas dependiendo de los países lo cual evidencia que hay un problema cada vez que el norte global trata de poner a Latinoamérica en un solo grupo digamos porque en realidad los países son muy muy diversos y lo que vimos es que cuando hay algunos países que dicen mira las principales amenazas son físicas digamos o sea peligro peligro de que te rapten peligro de que te agredan peligro de que te puedas morir eventualmente o el narcotráfico o las presiones indebidas de grupos de poder o del gobierno o de otros políticos en Chile el problema más grande era la propiedad de los medios entonces nosotros no teníamos esas otras como amenazas que eran muy de la vida del periodista sino que eran amenazas como ya más globales y referidas a la propiedad de la organización entonces entrevistamos a periodistas también y ellos decían mira sabéis que en realidad a nosotros lo que nos afecta es que no podemos decir X cosa porque obviamente que los dueños van a tener un conflicto de interés con esa noticia porque son cercanos a porque conocen a porque tal persona les va a pedir que bajen la nota entonces yo creo que eso es un problema muy grande del que no nos hemos hecho cargo digamos porque esa es la propiedad de los medios que hay en este minuto está muy concentrado en términos de prensa escrita sabemos que hay un duopolio entonces es un problema y afecta la transparencia y el hecho que no se diga abiertamente yo me imagino que tiene que ver con eso aunque no hayan a lo mejor acusaciones de conflictos de intereses o ese tipo de cosas pero no lo hemos estudiado en profundidad como si yo quisiera decirte Ignacio por ejemplo mira este es el porcentaje de medios que entrega esa información y este es el porcentaje que no yo me imagino que este estudio en el que tú participaste cuando salgan los resultados de otros países podríamos hacer esa comparación porque es interesante saber si efectivamente es una tendencia global o nosotros estamos rankeando muy bajo en ese ítem yo al igual que Magdalena desconozco si hay algún estudio que a nivel global entregue un ranking respecto de este número no lo sé si me parece que obviamente hay ejemplos de muy buenas prácticas como el que mostraba Magdalena en The Guardian y otros medios que incluyen esta información y al menos desde lo que hemos visto por ejemplo en el mundo del fact-checking y lo que se hace internacionalmente es que estas son prácticas súper extendidas ahora claro a mí me parece que los proyectos de fact-checking e incluso quienes hacemos fact-checking dentro de los medios probablemente tenemos una mirada mucho más fresca o más novedosa de cuáles son esos estándares y podemos estar más a la delantera y si uno ve los criterios por ejemplo que la IFCN tiene para certificar a los medios que hacen fact-checking o los mismos proyectos lo que hacen de manera intuitiva probablemente es justamente tener transparencia en quien financia en quienes son los propietarios o si vienen de alguna fundación etcétera y también en los estándares de publicación yo no sé las causas de por qué no existe esta información disponible cuando hay mucha información que es conocida además uno sabe en el fondo a quién pertenecen los medios por razones obvias en el caso de TVN que ustedes mencionaban en el estudio tenemos todos los datos porque son datos públicos pero en el resto de los medios se tiene conocimiento también quienes están detrás pero probablemente también hace falta una transparencia como ustedes mencionaban en que esto esté publicado tal vez en algún lugar más visible que esté ahí presente y eso es una una tarea en la que se puede ir mejorando y hay espacio de crecimiento en este proceso también de de que los medios sigan manteniendo neutralidad transparencia independencia y de una ciudadanía que está más también pendiente de estos temas probablemente hace 20 años eso no era una discusión y ahora sí lo es muchas gracias a las dos otra pregunta que también les quería hacer a las dos hablamos de tecnología hablamos sobre todo de redes sociales ¿no? pero algo que cada vez se comenta más es la inteligencia artificial y estos últimos días se ha hablado harto de esta posibilidad de pedirle a un androide que en el fondo produzca un texto sobre cierto tema y en cinco minutos produce algo quizás no perfecto pero pero bastante bastante razonable y claro yo ahí cuando cuando leí sobre esto me hice la pregunta sobre bueno ¿cuál es la amenaza ahí también con respecto al periodismo? y de repente a una a un a un voto como se le diga que no va a tener consideraciones éticas por ejemplo a la hora de hablar de cosas que no son ciertas entonces claro las redes sociales ciertamente ahí cumplen un rol quizás menos prominente de lo que muchas personas pueden creer como decía Matarena pero también tenemos otros avances ciertos tecnológicos que podrían influir en el desempeño del periodismo y ahí la pregunta que les quería hacer es ¿cómo ven eso ustedes y también cuál es el rol de la ética ahí ante la posibilidad de que el periodismo sea creado por otras formas que en el fondo no tengan que necesariamente ver con seres humanos? Yo ahí si quieren puedo partir yo creo que una de las buenas cosas digamos que nos ha dejado el fenómeno de la de la desinformación tan dañino del que hemos visto con fuerza en los últimos años aunque sabemos que no es un fenómeno nuevo pero digamos que está cobrando cada vez más fuerza es que justamente se hace una valoración de la labor periodística finalmente una de las grandes maneras de combatir la desinformación es justamente tener medios de comunicación preparados periodistas preparados personas que específicamente puedan hacer reporteos profundos y de calidad y eso obviamente no es reemplazable me acuerdo hace algunos años cuando empezó esta idea del periodismo ciudadano cierto los report tuiteros no sé si ustedes se acuerdan entonces estaba también esta discusión de si un ciudadano de a pie digamos iba a poder tomar la foto en la esquina y reportear a través de twitter y la verdad que se demostró que justamente es una cobertura muy distinta a tomar la foto en la esquina el hecho de que hayan equipos periodísticos de que haya dinero para investigación en los medios de comunicación o en proyectos independientes que haya una preparación y que haya sobre todo una visión ética entonces hoy puede ser una inteligencia artificial en 10 años más no sabemos cierto que se va a inventar pero yo creo que la relevancia del periodismo y del periodista es algo que no no va no va a pasar o al menos yo espero eso por la salud de los medios y de quienes ejercemos esta profesión yo no podría estar más de acuerdo con Cecilia realmente ahora yo soy una optimista empedernida yo siempre he pensado que la tecnología no tiene que ser una amenaza para el periodismo sino que tiene que ser una aliada entonces efectivamente si tenemos inteligencia artificial que es capaz de escribir por ejemplo una noticia con un cierto porcentaje de acuracy por así decirlo de precisión suficiente para ser publicada bueno que lo haga entonces dejemos que los periodistas hagan otras tareas esas tareas que a lo mejor no tienen que ver con la inmediatez es un problema la inmediatez porque en realidad a lo mejor me quita el tiempo que yo podría tener para hacer investigaciones en profundidad de temas que son súper importantes pero que a lo mejor no necesariamente son temas que salen cada 10 minutos y que tengo que estar actualizando la página o tengo que estar tuiteando estos bits de información estos pedacitos de información que eventualmente los puede hacer el bot los puede hacer la inteligencia artificial pero hay otras cosas que definitivamente no se pueden hacer que tienen que ver con el reporteo lo que decía Cecilia con el reporteo con la calidad con la prolijidad y con la ética entonces si ahí el periodista es irreemplazable bueno fortalezcamos esa área entonces que ese sea el periodismo que que se realice y que le demos los tiempos y los recursos a los periodistas para que lo hagan y que la otra parte a lo mejor le haga el le haga el bot por así decirlo yo no creo que sea que sea reemplazable y solo para agregar hubo una crisis de legitimidad muy grande en términos de instituciones pero también del periodismo como tal durante el estallido social pero cuando ocurrió la pandemia la gente volvió a los medios porque ahí estaba la información de los expertos entonces efectivamente mientras más uno se alejaba del reporteo profesional más riesgo había de que tienes que tomar cloro de que tienes que ingerir X medicamento de que se transmite el virus del coronavirus del COVID por X por X medio entonces efectivamente hubo una vuelta al periodismo profesional y yo creo que efectivamente eso es lo que tenemos que hacer fortalecer el periodismo profesional Yo estoy de acuerdo en todo caso sobre todo lo que decían ustedes la importancia de la adaptación del periodismo y la importancia también de no satanizar la tecnología un poco lo que decía Matalena que internet también tiene que ver con memes yo agregaría cuando dijiste eso Matalena me vino a la cabeza que también internet es apoyo muchas veces hay comunidades ciertos donde la persona se apoya hay violencia hay bueno Matalena bien lo sabe porque es tu de incibilidad pero agresiones pero también hay comunidades en las que se apoyan en distintas circunstancias entonces efectivamente claro uno escucha yo diría voces bastante preocupadas ahora con la inteligencia artificial pero también tiene que ver con que el periodismo como decían tanto Cecilia como Matalena se adapte y en el fondo aprovecha algunas de esas ventajas pero teniendo presente que ese trabajo cierto humano es irreemplazable y de esa responsabilidad es irreemplazable como dijeron ahí en la transmisión si tienen alguna pregunta si la audiencia tiene alguna pregunta por favor háganla pero por mientras quería hacer una una pregunta más yo esperando si algún usuario o usuaria que está ahí nos quiere preguntar algo me acuerdo de hace no tanto haberme topado con algún algún texto periodístico donde hablaban de desinformación ya hablaban de la posibilidad de formar de formar por ejemplo desde los colegios y ayudar por ejemplo a aprender formas de identificar desinformación digamos a personas jóvenes en el fondo parte de la formación escolar que involucre eso pero él les quería preguntar si es algo que les parece factible es algo que les parece buena idea o falta en el fondo ver en un sentido concreto por donde eso podría implementarse no sé si ¿Alena? ¿sí? un poco yo creo que es un tema central y que de hecho ya es parte de las discusiones en los colegios de hecho mi hija acaba de dar el CIMSE de cuarto básico y una de las preguntas justamente era si sabían distinguir una información real de una que no lo era entonces es central comenzar con una alfabetización digital en los colegios y no solamente en los colegios sino con también todos los grupos que son vulnerables a la desinformación que ya sabemos que no son solamente los niños sino que también son los adultos mayores y son un montón de otros grupos que están vulnerables yo creo que lo que falta ahora es que ya dejemos este diagnóstico de decir que es muy importante y ya nos pongamos todos manos a la obra desde los medios desde los que hacemos academia también desde las universidades y también toda la sociedad empresas que puedan aportar personas que puedan también no solamente aportar monetariamente sino que también aportar al debate y todos nosotros como usuarios de redes sociales o de no solamente redes sociales públicas sino privadas como por ejemplo whatsapp tengamos claro que todos tenemos una responsabilidad ya sea de educar de alfabetizar o al menos al menos de no compartir pero es un tema que ya no hay que seguir yo siento diagnosticando sino que ya hay que hay que trabajar y trabajar rápido si concuerdo también yo creo que conversaba en realidad sobre estos temas con otras personas ayer en otro evento que ocurrió acá en la universidad y en realidad decíamos que pareciera ser que hay tres caminos que uno podría seguir no independientemente digamos sino que ojalá conjuntamente para hacerle frente a la desinformación y el más importante es tal como señala Cecilia cierto una alfabetización digital y noticiosa muy temprana entonces que si bien sabemos que hay algunas universidades que entregan cursos de desinformación ojalá que esos cursos aparecieran antes en la formación académica de una persona no en la universidad sino que en el colegio cierto pero también como hablamos recién fortalecer el periodismo también es muy importante porque mientras más las audiencias desconfíen o se alejen del periodismo tradicional más fértil es el terreno para que emerja la desinformación y por último siento yo que una tercera vía es responsabilidad a las plataformas responsabilizar a las plataformas sociales por el contenido que circula en ellas yo creo que en este minuto es probablemente lo más difícil de lograr pero en este minuto no están necesariamente tomando toda la la responsabilidad que les cabe de cuáles son los contenidos que circulan por ahí y cómo detenerlos pero sí de nuevo la educación y el empoderar a las audiencias para que cada uno sea responsable de la información que uno mismo consume de todas maneras Gracias a las dos tenemos yo creo que ya para cerrar una pregunta del público de hecho de alguien que participó en esta investigación como reseñadora de Claudia Ramírez que dice gracias Ignacio y al equipo de GDI por el interesante trabajo que realizamos mi pregunta es para los tres cómo impulsar incentivar al resto de los medios para avanzar hacia los estándares de 24 horas Buena pregunta Yo pensaría en impulsar la importancia y la transparencia en realidad o sea como decir porque eventualmente puede haber algunos medios que piensen que no es importante no lo dicen no porque quieran ocultar algo sino que porque de nuevo esto de que el lector necesita saber a qué hora abre el metro o el lector necesita saber cómo llega a votar pero hay otras cosas que el lector a lo mejor también quiere saber entonces transparentar ¿cierto? transparentar cuáles son las prácticas que se realizan cuáles son las políticas de corrección quiénes somos cómo nos cuál es el modelo de negocio que nos sustenta entonces yo creo que entender lo importante que es transparentar las prácticas periodísticas y los principios que sustentan del medio es muy muy relevante yo creo que en la medida que entendamos eso y que seamos capaces de entregar esa información nos vamos a acercar a los estándares que pide GDI y de los cuales parece ser que TN es el que mejor lo está haciendo si yo si me lo permiten yo solo agregaría eso que se conecta con lo que decía Madalena que claro cada medio debería aspirar a ser confiable y ahí lo decían antes también ustedes eso está directamente relacionado con la transparencia entonces claro uno ve los resultados de este estudio y es donde estamos lo dijimos bastante al debe y eso influye en una crisis de confiabilidad que viene hace mucho tiempo viene desde antes del estallido social y debería ser algo a lo que cada medio aspire para conectar con la audiencia y no solo por algo estratégico sino por tener esa confianza de la audiencia que sea depositada en ellos diría yo y en ese sentido efectivamente cumplir con estos estándares parece bastante esencial yo a eso solo quiero agregar que estudios como estos son un súper buen punto de partida porque en el fondo a través de una lista de buenas prácticas nos podemos dar cuenta siempre de que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal por donde podemos mejorar y por eso yo valoro muchísimo que se hagan estudios de este tipo y sobre todo que pueda haber un seguimiento además en dos años más de cómo han ido avanzando y ojalá no retrocediendo estos resultados bueno considerando la hora quiero agradecer a Magdalena de nuevo le quiero agradecer de nuevo a Cecilia que hayan accedido a conversar sobre esto que se hayan leído el informe y hayan accedido a conversar sobre él y a llevar la conversación también a un nivel más general gracias a quienes se conectaron saludos y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias gracias